Bienvenidos a una nueva entrevista de Masilaris. Hoy vamos a comentar el Diploma Universitario Avanzado en Periodoncia que ofrece la Universidad Complutense de Madrid conjuntamente con SEPA y para ello tenemos a dos de los tres directores de este diploma como son la doctora Betina Alonso, el doctor David Herrera y junto a ellos también está el doctor Mariano Sanz que en esta ocasión no puede acompañarnos pero también es el director de este diploma. Con ellos vamos a dialogar sobre cómo surge este diploma universitario, para quién está destinado, qué objetivos educativos académicos incluye, qué técnicas van a poder aprender los asistentes a esta formación y también qué supone esta unión Universidad Complutense-SEPA. Entonces, en primer lugar, bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Pues la primera pregunta que me gustaría haceros es ¿cómo surge este diploma universitario avanzado que ya lleva 15 años en marcha? Pues surge, precisamente has mencionado al profesor Mariano Sanz, cuando el profesor Mariano Sanz era decano de la Facultad de Odontología, decidió y hasta entonces no se hacía que la Universidad Complutense debería de ser uno de los líderes en la formación continua porque dispone de los docentes y de las instalaciones adecuadas para hacerlo. Así es que propone hacer cursos y uno de los cursos que se propone es un curso de periodoncia avanzada que pues tuve el placer de recibir la petición de diseñar y diseñamos un curso que se realizó por primera vez en el año 2006 y desde entonces lo hemos hecho en cada curso académico con algunos cambios que iremos mencionando. Así es que es uno de los cursos pioneros de la formación continua de la Universidad Complutense de Madrid que, como digo, el ideólogo de toda la formación continua fue el profesor Mariano Sanz y específicamente, por supuesto, como no podía ser de otra manera, del curso de periodoncia avanzada que se lleva haciendo desde el año 2006. Así que en el curso 2021-2022 haremos la edición número quinta. Comienza en enero, se extiende hasta julio de 2022. ¿Cómo se estructura esta formación? Pues esta formación la hacemos por módulos. Cada mes tenemos un módulo de viernes y sábado y vamos un poco siguiendo lo que es los pasos, casi como los pasos en el tratamiento de un paciente. Comenzamos con el primer módulo que va a haber un diagnóstico. En ello, pues lo que hacemos es poner toda la evidencia disponible, aparte de toda la experiencia clínica de nuestros ponentes. Comenzamos con ese primer módulo de diagnóstico. En el segundo módulo pasamos a lo que sería ahora el paso uno, que clásicamente sería como el tratamiento básico que hacíamos a nuestros pacientes con las nociones de comenzar con ese tratamiento, con esa motivación, con esa parte de instrumentación básica. Y después, pues vamos un poco avanzando cada paso, donde ya comenzamos con el siguiente step 3, donde hablamos de la cirugía. También tenemos un módulo destinado a lo que son a mejorar los tratamientos de nuestros pacientes, pues con un mantenimiento y con nuevas técnicas, con nuevos sistemas, con nuevas instrumentaciones, con nueva aparatología. Después nos centramos en cirugías un poquito más específicas, como son las de regeneración, sería otro módulo, y las cirugías estéticas y mucogenesgibrales. Y por último, terminamos con un módulo multidisciplinar, donde lo que hacemos es ver qué relaciones tiene esa periodoncia con el resto de las especialidades. Este diploma se enfoca dentro del programa de formación continuada de la Universidad Complutense conjuntamente con SEPA, como decíamos, pero ¿para qué perfiles profesionales está pensado? ¿Son alumnos que ya tienen una base sólida? ¿Es gente que hace recientemente, terminó su grado? Explicame un poquito para quién está destinado. Bueno, cuando lo diseñamos, el objetivo era que fuera un dentista que ya tenía cierta experiencia y quería introducir y mejorar la implementación de la periodoncia dentro de esa clínica. Por tanto, pensábamos que era bueno para personas con cierta experiencia. Sin embargo, nos hemos dado cuenta a lo largo de los años que el curso es muy bueno para esas personas, pero también es bueno para una persona que se acaba de graduar, que se acababa de licenciar en el pasado, porque sirve para afianzar los conocimientos que se imparten en el grado, darles más contenido práctico y además avanzar. Porque periodoncia avanzada, la periodoncia avanza cada año, cada año se publican muchos artículos científicos, en 2018 se publicó una nueva clasificación, en 2019 una nueva guía de práctica clínica, es necesario estar continuamente actualizado. Por tanto, al final nos vale para todos los perfiles, desde el dentista que quiere mejorar la implementación de la práctica periodontal en su clínica hasta un recién licenciado o una persona de cualquier especialidad que tenga interés en entender la periodoncia, porque la periodoncia al final influye en todos los planes de tratamiento multidisciplinares. Doctor Alonso, aunque lo ha avanzado un poquito el doctor Herrera, pero porque es importante hoy por hoy tener esta actualización plena en las guías prácticas, en las clasificaciones, cuando, como decía el doctor Herrera, es una disciplina que está en constante renovación. Bueno, yo creo que es importante y yo creo que además es que es un lujo realmente. Es importante empezar la odontología desde los cimientos y nosotros las encías somos los cimientos de esos dientes. Entonces, si queremos hacer tratamientos muy sofisticados, esa base tiene que estar bien, tiene que estar controlada la infección, tiene que haberse intentado recuperar estructuras, tiene que haberse manejado muy bien. Entonces, partiendo de que somos esa base, que somos fundamentales, creo que también él es muy modesto y entonces como mis compañeros, mis dos codirectores son muy modestos, pero yo creo que el lujo que tenemos en estos cursos es que de primera mano los cambios que estamos teniendo en el mundo de la periodoncia, como son las clasificaciones, como son las nuevas guías prácticas, pues nos lo presentan los padres de las criaturas, es decir, las personas que han construido estos nuevos conceptos, pues van a ser las que nos lo plasmen y vamos a debatir con todos nuestros alumnos y van a verlo de primera mano. Entonces, creo que la periodoncia es como la madre y es como si fuese el núcleo principal, no porque seamos periodoncistas, sino porque realmente creo que es lo importante para poder hacer luego tratamientos que están empezando a ser muy interesantes, como la estética, pero tienen que venir reforzados por esa importancia en las encías de nuestros pacientes. Comentaba el doctor Herrera, dentro del programa modular, la importancia de las prácticas clínicas, se incluyen en este diploma cuatro cirugías en directo. Avánzanos qué técnicas quirúrgicas van a aprender los asistentes y además cómo se van a integrar dentro de un enfoque multidisciplinar, que al final el diploma es para todo tipo de dentista. Como decía la profesora Alonso, vamos paso a paso y en el módulo 1 vemos diagnóstico y en el módulo 2 empezamos con el tratamiento en pasos 1 y 2, pero ya en el paso 3 hay tratamientos quirúrgicos y en el paso 3 hacemos tratamiento quirúrgico, las cirugías de objetivo terapéutico, las cirugías de tratar la periodontitis y tenemos una cirugía en directo que realiza el profesor Mariano Saz y además prácticas en mandíbula de cerdo. Luego en los módulos 5 y 6 tenemos cirugías, digamos que tienen un enfoque reconstructivo, tanto de regeneración que se hacen en el módulo 6 y la hace el doctor John Zabalegui y en el módulo 5 tenemos cirugías estéticas, mucogingivales con los doctores Antía y Naranjo. Y finalmente en el módulo 7 multidisciplinar tenemos cirugías de enfoque protésico con el doctor Antonio Bujaldón. Así es que tenemos cirugías muy interesantes, por una parte se hace la cirugía en directo, por otra parte se hacen prácticas en mandíbula de cerdo sobre los mismos procedimientos quirúrgicos, pero traemos al dream team de los cirujanos para que vean, nuestros cursistas vean a los mejores cirujanos y puedan interaccionar con ellos durante la cirugía en directo. Siempre es muy interesante porque ves las cosas realmente como ocurren, no las cirugías editadas en las que todo siempre sale bien, sino las cirugías en las que siempre tenemos pequeños problemas que se solucionan y los alumnos no solo ven la técnica, sino la solución de problemas que van surgiendo. Doctor Alonso, ¿qué aportan estos doctores invitados a un programa que está sustentado en gran parte en el equipo docente de la Universidad Comuniciense, que es el top de la docencia? Bueno, yo quiero empezar haciéndole referencia a ellos. Tenemos un núcleo muy fuerte que es nuestro grupo de investigación donde tenemos a la doctora Santa Cruz, el doctor Casas, la doctora Iniesta, la doctora Figuero. Es decir, estamos en el núcleo importante, la doctora Matesan. No quiero olvidarme a ninguno porque son personas que están trabajando no solamente en docencia, sino que también en todas las investigaciones que estamos encontrando y que son la base de esa evidencia científica, la doctora Roldán y el doctor Serrano. Pero luego es verdad que lo que aportan los invitados, nos aportan dos cosas. Ellos pueden aportar evidencia clínica, pero muchos nos aportan su experiencia clínica en sus consultas. Son doctores, pues cada uno además, cogemos de todas las provincias de España, desde Santiago hasta Ciudad Real, hasta Córdoba. Lo que hacemos es traernos a los mejores y plasmarlo en estos cursos viéndolos en directo. Y en todas esas prácticas no solamente vemos la cirugía, sino que luego nuestros alumnos van a practicar ellos con cabezas de cerdo y va a ser una experiencia donde les van a enseñar sus truquillos, van a ponerles ejemplos y van a hacerlo con ellos aquí al lado, pegados y con un trabajo muy directo y permitiendo muchas dudas y muchos debates en lo que son las presentaciones de nuestros ponentes. Una última pregunta que os quería lanzar es que aporta la Unión Universidad Complutense de Madrid y Sociedad Española de Periodoncia, SEPA, que aporta esta unión, este trabajo conjunto en la formación y cómo lo reciben los asistentes. Más allá de la unión entre la Universidad Complutense y la Sociedad Española de Periodoncia, hay una tercera pata. Y además esta pata del banco empezó ya en 2006, que fue la empresa Dentaide, que creyó en este proyecto y al creer nos permitió, entre otras cosas, ser capaces de tener invitados de todas partes de España. Esa unión de Dentaide ahora se plasma, es una actividad, el curso, dentro de la cátedra extraordinaria Dentaide en Investigación Periodontal. Y agradecemos a Dentaide que cree en la investigación y que cree en la formación. Más recientemente se ha unido la Sociedad Española de Periodoncia, entonces ya creo que es un trío imbatible. La universidad, una sociedad científica y una empresa, todos creyendo en que la formación del odontólogo es crítica para que nuestros pacientes reciban la mejor atención posible. Así es que yo creo que ese es el entorno ideal, ¿no? Tener ese apoyo, el rigor de la universidad, el dinamismo de la sociedad científica y el apoyo incondicional de una empresa hace que podamos hacer el curso que organizamos con, entiendo, ninguna limitación ni la posibilidad de traer a los mejores docentes españoles y a veces también docentes internacionales aprovechando ese vigor que nos da el apoyo de SEPA y el apoyo de Dentaide. Sí, doctor Alonso, me gustaría que escuchas su valoración de esta manera de unir a industria, sociedad, universidad, en pos de llevar el conocimiento a la clínica, donde realmente se realizan los tratamientos. ¿Cuál es su valoración? Pues mire, yo lo que creo es que nos aporta fuerzas. Hacer así, o sea, apoyarnos tanto lo que es eso, la industria, lo que es la docencia, lo que es una sociedad, nos aporta fuerza, pero yo diría también que un valor muy importante es los alumnos que quieren seguir formándose y que es la otra pata de la mesa. El doctor ha puesto varias patas y lo que sí que es verdad es que la respuesta de los asistentes a estos cursos suele ser muy positiva porque es gente que viene con unas grandes ganas de aprender. Entonces yo creo que esa combinación de todas las patas es lo que hace que tengamos esa solidez en estos cursos y que podamos decir que somos de los mejores cursos que hay en este momento para realizarnos en España. Sobre todo porque encima lo último es que va a repercutir en nuestros pacientes. Entonces, tenemos unos alumnos maravillosos, pero esto al final llega a lo que es la población y lo que va a hacer es que cuando van a dar un servicio a los pacientes se va a dar un servicio de calidad. Entonces yo creo que ahí está la base de todo lo que estamos haciendo un poco para que vaya a repercutir en el día a día, en una clínica, en el lunes cuando terminan un módulo, que lleguen a sus consultas y que un paciente en frente se pueda beneficiar de saber tanto de periodoncia y que puedan sus tratamientos complementarse también. Muy bien, pues doctora Betín Alonso, doctor David Herrera, directores del Diploma Universitario Avanzado en Periodoncia de la Universidad Complutense y SEPA, les damos las gracias por haber participado en esta entrevista. Deseamos que todos los interesados asistan a este diploma que comienza, como decíamos, en enero, se extiende hasta julio de 2022 y seguramente sea un éxito tanto para ellos, como decíamos, como para sus pacientes. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.